¡Punto psicólogo culero! Lo siento mucho, sabes que tienes mucha razón. Déjame, me voy yo y te presento a la psicóloga Melisa. Ahí vengo. Melisa, ¿puedes venir? ¡Sí, sí! Ay, Dios mío. Hola, buenas tardes. Hola, Melisa. ¿Te pareces mucho a tu otro trabajador? No, es solamente un uniforme. Oh, ok. Es mucho gusto, Melisa. Me gustaría ver una foto que tengo. Claro, claro. Es que yo soy modelo, soy modelo. ¿Quieres ver? Wow, en serio, a ver, me gustaría. Me gusta... Mira, ahí va. Para que mires. Para que mires de lo que te pierdes. ¿De qué me estoy viendo? Yo lo estoy viendo, que estás frente a mí. De lo que te pierdes. Te veo los ángulos de aquí. Mira esto, mira esta foto. Es mi revista. Así es, así soy yo. ¿Qué opinas? Oh, Dios mío. Oye, Roger, ¿cómo es posible que tengas tanta gente, tantos artistas así dotearte todos los días? ¿Tú los tienes amenazados? No, no, no. O sea, ha sido un exociente. Digo, Melisa, perdón, Melisa. Sí. ¿Tienes amenazados ahí a los artistas? ¿Siento? Voy a preguntarle a un artista de... Oye, ¿qué onda? ¿Por qué 47 dibujos de Roger y no de Chayanne? Le voy a preguntar. No es mi culpa. No es mi culpa que sea muy sexy y me dibujan. Totalmente. Yo también te dibujaré. ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Ahora mismo te voy a dibujar. Pues tienes aquí un coso a estos para yo hacer una obra de arte. Claro. Mira, Chayanne está aquí. Así es. ¡Hola, Chayanne! Entra, entra, entra. Va a ser parte de la familia. Puede ser parte de la terapia familiar, ¿no? ¡Claro!